26 de abril de 1929. De la inmensa huelga estudiantil del año pasado nace la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Ya veníamos caminando, con la feo de la cumparsita y la reforma de Córdoba nos mostraba el camino. El fervor del estudiantado latinoamericano, luchando por una universidad transformadora, tenía su organización federativa en Uruguay. No muchos años después, nos tocó resistir a la dictadura de terra. Antesala una historia de resistencia en los momentos más oscuros de nuestra historia. Pero nuestra historia no es solo resistencia, sino conquistas. El nivel de organización obrero estudiantil nos permitió, en el 1958, conquistar nuestra ley orgánica, vigente hasta el día de hoy. Una universidad transformadora necesitaba muchas cosas, pero era imposible pensarla sin gratuidad, autonomía y co-gobierno. Pocos años después, los de siempre apagaron la luz. En el 1964 empezaron los recortes presupuestales, y luego las medidas prontas de seguridad en el 1968. En Uruguay se desaparecieron, asesinaron y torturaron estudiantes por pertenecer al movimiento estudiantil. Los octogenarios, que aún siguen impunes, se llevaron la vida de compañeras y compañeros. Lieber, Susana y Hugo también tendrían 80 años si el terrorismo de Estado no les hubiese quitado la vida. Porque cuando la dictadura cívico-militar proscribió a la FEU en 1973, ya no estaban, pero sí estábamos otros y otras ahora inclandestiniana. Una oscura tarde de ese septiembre gris, las Fuerzas Armadas ocuparon nuestras facultades y las oficinas centrales de la universidad. Con un decreto que violaba la ley orgánica, se intervenía la universidad. Si bien salieron a las horas, demoraron 13 años en irse. Así nació, en 1982, la ACEP, Asociación Social y Cultural de Estudiantes de Enseñanza Pública, como la cara legal del movimiento estudiantil. A fines de 1983, la ACEP organizó la Semana del Estudiante con una manifestación en la que participan 80.000 estudiantes. Fueron 13 años sin luz y la lucha nos mostraba una endija, una generación de lucha que marcó la historia de la política y militante del Uruguay. Con esa fuerza y con mayor claridad, en 1984, celebramos la primera convención nacional de la ya unificada ACEPFEU. Pero cuando nos dejaron de perseguirnos cayó el neoliberalismo de los años 90. Para ellos la universidad era un bien de mercado y no un bien público y social. No solo son los mismos, sino que hoy intentan volver a hacerlo. Pero el pueblo uruguayo siempre respondió. Porque ante su crudeza respondimos ganando el plebiscito para que no privaticen las empresas públicas. No solo ellos son los mismos, sino que nosotras también nos parecemos mucho. La reivindicación de un 4,5% del PBI para la educación pública llenaba las plazas, convocaba huelgas y ocupaciones. La crisis del 2002 dejó mucha gente en la calle y la federación organizó la solidaridad también en la calle. En el 2005 se volvió en abrir las puertas para avanzar. Logramos extender la universidad por el interior del país, profundizar el gobierno y desarrollar la autonomía y la investigación nacional. La lucha presupuestal es la historia de nuestra lucha. Por eso en estos últimos años es que hemos impulsado el 6% más 1% del PBI para NEP UDELA. También nos organizamos contra la privatización del agua, contra la baja, la represión, la reforma, contra los defensores de la impunidad y los retardatarios de siempre. Es imposible pensar la historia del uruguayo sin la federación, sin el movimiento sindical y el conjunto del campo popular. Porque en la lucha por la emancipación y la libertad, contra el miedo y el retroceso, el movimiento estudiantil universitario siempre estuvo del lado correcto. Porque hoy hablamos nosotras, pero atrás nuestro nos acompañan miles de compañeras y compañeros almas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!